Hola, yo me he bajado de la cama de abajo y así, Heli, porque la hay arriba, no me lo he dejado de la cama. No está mal, pero es que yo soy más de tener el suelo cerca, ¿sabes? Y ya me he cambiado porque salió el chino que tenía debajo. ¿Te estás pagando el blog? Por supuesto. Y vendrá Heli. Vale, ¿qué hemos puesto? Bueno, Carlos, Asier, Luisito, Víctor, desconocido todavía y yo. ¿Por qué? ¡Hombre! ¡Hombre, no sales mal! Ah, vale, pues solo. Ahí están los pies de Víctor. Ahí está su pie, su pie de los 10 horas. Bueno, pues que... Lo de la cama, sí, que hoy vendrá alguien desconocido ahí arriba, un sexto, y yo de verdad espero que sea eurofan porque... Bueno, evitamos eso. Esperemos de verdad que sea... A mí me haría mucha ilusión, pues, no sé, por tener algo en común y compartir algo más que tener un chino ahí que se acuesta a las 12 y nosotros llegamos de fiesta y le despertamos y esas cosas. No sé, por ciento de comodidad. Y también tengo de noticia que definitivamente mi ordenador de que le instalé Windows 10 no sirve para editar vídeo. Windows, no sé qué juegas. Pero bueno. Hoy... Vamos... Ya es por fin el ensayo de la primera semi, el ensayo del jurado. Ya empieza todo, o sea, no... Mi mente todavía no se lo cree, ¿sabes? No, 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 no lo concibo. Y en el ensayo de hoy va a estar, ¿eh? Que mañana pondrán 55 segundos, creo que ha dicho Carlos, de... Sí, publican 55, o sea, en la gala se ven 55 segundos y al acabar suben a Eurovision TV el ensayo, o sea, la actuación completa. Y entonces, este año no pueden cambiar cosas porque tal como se pongo mañana, tiene que hacerlo el sábado. Puede cambiar muy poquitas cosas, igual que los semifinalistas. Albania ha cambiado varias veces desde su entorno de la semifinal a la final. Sí, eso es lo que ha dicho el SBT, que va a tener las mismas posibilidades que los semifinalistas, le cambian muy poquitas. Ya, o sea, algún vestuario y alguna luz. Sí, alguna chorrada. Bueno, pues... Por eso se va a publicar mañana Francia, Suecia y... Bueno, pues eso, pero hoy actuar, actuar, actuar. Y la actuación que va a hacer hoy va a ser la que se invita mañana. Así que... ¡Súper guay! Vamos a escuchar a Barit tres veces en directo de escenario, que no mete España. Cuatro. Pues mira, cuatro. ¿Por qué? Porque va a ganar. Porque en un momento era siempre dos y se me quedaba yo con Ros Lorenzo, se me quedó muy corto. Y Edurne no la vi. Así es, por favor. En fin, discusiones. Os voy a dejar ya. Luego en la cola supongo que grabaré un poco más. Hoy he dormido bien, pero estoy cansado, así que no me... Lo más seguro es que en la cola me veáis con careto, como el que tengo ahora o peor. Pero... Me disculpáis. Va a estar muy petado, así que lo grabo ya. Vamos en el metro al Globen y se supone que en esta línea el que lo dice es Mons. Así que lo te he grabando un rato. Pues aquí se supone que va a volar más. Yo no recuerdo. A ver si va a ser como el de Estonia. Con Dani. ¡Cayer! Con la familia. Y pues ahí está el TLEDO y aquí estamos esperando. Los australianos de Copenhague y de Viena están siempre los primeros. Desde aquí no se ve. Ahí está Ari. Y desde aquí no se ve a la australiana loca. La hijo, que yo te la grabo. Vale. No metes con la gente. Así es. A ver, es muy graciosa. Me hace mucha gracia y me gusta. O sea, si no, no lo hace la ESO, vete. Me hace mucha gracia y me gusta. Pero eso no es que te lo caes. Estás nietos de la vida, ¿sabes? Claro, te metes nada. Mira qué bonito el panel LED. No te metas con la pobre niete, por favor. Niña. Niña, mira lo que te ha hecho el hilo. Que la vuelves a niete. No empecemos. Aunque mi cámara no grabé. Que acabamos mal. Y por nada grabaré cuando estoy dentro. Me quedan dos rayitas de batería. Espero que aguante. Ya pasan los controles. Ya ha pasado todo. I always like to record everything for myself. No me ha pitado. He dejado todo y no me ha pitado. No me han tenido que cachear. Así que genial. Y ya estoy aquí. Que los demás se han ido al otro lado. Porque resulta que la Green Room tiene dos entradas. Derecha e izquierda. Yo me voy a ir a la derecha y lo de manicure. Pero bueno. Ahora me juntaré con ellos en el centro. Y ya están poniendo ya todo. Ahora en cuanto acabe el ensayo iré para adentro. ¡Gracias! 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 ¿Veis ese foco? Me está dando todo el rato a mí, mira, ahora sube ¡Tum! ¡Hasta para arriba! ¡Ahora baja! ¡Tum! Está súper churri Es que no sé si lo he grabado antes Mis amigos están allí, a la travesa Y es que lo han cortado con esto de sonido Muy fácil, pero bueno Mañana quiero ponerme allí Que es la zona de la green room A ver si... Porque vamos, ya estoy aquí y veo las cosas en primera persona Pero mañana me quedé en la green room Y me quedan 45 minutos para que pierdas Y tengo mucha energía y no estoy solito Sí, sí, sí Pero bueno No sé si No sé si No sé si No sé si Pero bueno El primer día de 2014. Que hace el show como en Viena, pero por suerte son temas eurovisivos y no Amadeus, Amadeus. Pero bueno, más o menos hace que Copenhague no hacía nada, era un DJ malo, muy malo. Yo ya estaré. Me queda poca batería. ¿Están ustedes listos? ¡Vamos a grabar lo que puedas! Mañana va a ser la batería cargada. Y que ahora va a actuar Monts, que actúa tirando en el Melody y con él. Porque ya lo habréis visto en televisión, más o menos en su año. Así que tengo que grabar muchas cosas, pero vamos a intentar grabar lo que avisa que no son grabando. Además, como estoy solo y no tengo compañía, pues tampoco tengo mucho que grabar. Lo suficiente para recordarme. Esa es la única pantalla por la que yo veo. El foco. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hongrea! Paula, esto es para ti. Estás viviendo allí y voy a verte en breve. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Quizás me equivoque, que lo he visto lo he visto, pasa seguro. Y por cierto, ahora viene Armenia, otra que no me gusta y va a quedar muy bien, pero las buscars, cómo ponen el nombre y todo esto, me encanta porque son geotags de Snapchat. No sé si os habéis fijado, no son los mismos, pero imita concepto. O sea, es tan moderno, es tan Snapchat, que es red social, que se está usando ahora. ¡Gracias! No, Armenia también va a pasar, no como este San Marino que está acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, sis, no! ElSheó es muy verdadero... Esto pasa siempre en Sieme. Ahora es tiempo para el final countdown, antes de desions a las pu plotsales. ıkanta, ¡y meant la fila opens! ¡Velicípio europeo! ¿Por favor! ¡Suegos! Es que me encanta Ya se supone que va a cantar España dentro de algo, poco tiempo Ahí está nuestra valería Que la dice castellano Me encanta Por cierto, me estoy quedando sin memoria, así que adiós Y básicamente esto no va a ocurrir mañana porque lo van a hacer hoy Mañana se van a poner el vídeo, así que ahora grabaré un trocito de cada actuación que yo sí voy a ver Y el miércoles igual con Alemania, Reino Unido e Italia Que pone la postal y todo, vamos a ver la postal de España ¡Gracias! 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 Me encanta, se olvida el nombre. Ya no pasa, la moneta no pasó en el ensayo, pasó en la serie, ahora ya está claro. Por ahora, son muchos de los que mañana nos van a pasar. ¡Sí! No sé si le he puesto el dedo todo el rato, ¿sabes? Que vienen tres y no me queda memoria. Bueno, ahora grabo cuando. Les están jodiendo un poco, ¿sabes? Tienen problemitas. Ahora ya acaban de poner la música de tensión. Me encanta la música todo de este año, todo, me encanta. ¡Hungry! Y por último dirán Rusia supongo, no creo que sea la DG de semis aunque sea falsa. La última finalista es... ¡Russia! 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 Obvio, y eso me da tiempo para saludar a Greta si puedo. Y ya lo di por acabado que se me queda la memoria para hacer fotos. En el globen y tengo ahí un foco que me está... ¿Veis todo el rato? Ahora os lo voy a mostrar y hace ¡ping! 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 Me está dejando cegatísimo. Ahora viene.